Pues mira, yo creo que el equipo ahorita lo que está tratando de hacer es unirse lo más posible para que no afecte todo este tipo de situaciones, la media directiva, la idea del entrenador. Entonces yo creo que es la única forma de que el equipo responda dentro de la cancha al seguir manteniendo la esencia que tiene el Puebla, que dejó Chelis y bueno, trabajar fuerte, unidos y es lo que estamos tratando de hacer. La afición por ahí está un poco nerviosa, hay cierto nerviosismo, ¿no? ¿Creen que si la figura emblemática del chile es por ahí se pueda ir a Pique? ¿Qué le dicen los jugadores a la afición? Pues nada, sabemos de lo que dejó Chelis, de lo que hizo por el equipo, pero bueno, nosotros ahora nos queda esa función de hacer nuestro trabajo de la mejor forma dentro de la cancha. Nosotros lo que le podemos decir a la gente es que vamos a seguir trabajando fuerte, a seguir entregándonos dentro del terreno de juego y a seguir sumando lo más posible. ¿Le viene bien a Puebla esta semana en la cual no se juega un partido de liga? Pues no sé, no sé. Lo vamos a ver, yo creo, en el partido contra Jaguar. Es que, les digo, si nos afecta a nosotros tendría que afectar a todos, ¿no? Pero, pero no, yo creo que el equipo ahorita está fuerte, está unido y con muchas ganas de seguir adelante. ¿Cómo te sientes últimamente cuando entras de relevo, la afición se prende, realmente ya piden tu ingreso? ¿Cómo te sientes con eso? Pues muy contento. Yo creo que uno cuando viene a un nuevo equipo, con una nueva gente, con una nueva ciudad, pues eso es lo que espera, ¿no? Que lo apoyen, que se muestre, ¿no? El respaldo. Y la verdad que estoy muy agradecido con eso que encontré aquí en Puebla. Y, bueno, contento. Y decirles, ¿no? Que siempre aquí entra a la cancha voy a tratar de dejar todo para que ellos estén contentos. Gracias.